¡Uy, uy, 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 uy! ¡Esa es mi Lucrecia! ¿Dónde andabas, Lucrecia? ¡Pásate la quesadilla! ¿Cuál quesadilla? Es que hueles a puro queso. ¿Qué es eso? Yo no traigo nada. ¡Uy, uy, uy, uy! Oye, ¿dónde andabas? ¿Dónde te habías metido? Pues trabajando aquí en la Ciudadela. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hueces caldo chicharrón con pelos! Eso fue lo que oí ayer en el pueblo de Tepescoloyo. Acabo de estar allá cerquita de tu nalguilla. ¿Y qué andaba haciendo usted por allá? ¡Uy, uy, uy, uy! Pues fui a investigar todas las noticias del pueblo y me dijeron muchas cosas. Pero muchas cosas. ¿Qué han pasado acá? ¿Que te vendiste a la capirucha? ¡Sí, me vine a trabajar! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hueces caldo chicharrón con pelos aquí! La gente es bien hospitalaria en el Distrito Federal. ¡Óyeme! Y también me dijeron algunas cosas tuyas, pero luego te las platico. ¡Pásala para no chambear! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Por qué estás tan enguinada? ¡Porque usted no me agarra! ¡No me ve si no me tumba! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Al ratito! ¡Vamos a ver! ¡Mamacita! ¡Uy! Oye, ¿qué dicen que perdiste bien gacho acá en la capirucha? ¿Qué perdí tú? Que ya no eres señorita. ¿Y eso a quién me importa? ¡Eres un chismosote! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No de ninguna manguera, como dijo el bombero! Yo no soy chismoso, pero me encanta la comunicación. ¿Aún me parezco a Raúl Velasco o a Don Francisco? ¿Qué quieres parecerte a ellos? ¡Oye! ¡Tantito y está así! ¡Oye, uy, uy, uy! Tengo tanto tote así grandote. ¿Vas a ver? Sí, pues a las pruebas me remeto. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Yo a las pruebas me remeto! ¡Ay, sí soy una hija de los chismosos y mentichos! ¡Oye, uy, uy, uy! ¡Oye! Que me dijeron que vendiste a la capirucha. Perdiste gacho, que tuviste un chamaco. ¿Es cierto? ¡Ay, eres un chismoso, mitotero! ¡Ya! ¡Acá entrenos! ¡Acá entrenos! ¡Dime! ¡Dime! ¡Oye, uy, uy! ¿De quién es el chiquito? A ver, ¿de quién es el chiquito? ¿Cuál chiquito? ¡El que tuviste! ¡Que tuviste un chiquito aquí en la capirucha! ¡Me dijeron allá en tu nalguilla! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, sí! ¿Qué te importa? ¡Pues sí! ¡Me dijeron que tuviste un chiquito! ¿Cómo se llama? A ver, a ver, a ver. ¿De quién es ese chiquito? ¿De quién es ese chiquito? ¡No te importa, chismoso! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ya sé de quién es! ¡No sabe nada! ¡Siempre anda de metiche y no sabe nada! ¡Ya sé de quién es! ¡Es de Juan! ¿Pues cuál Juan tú? ¡El que te agarraba en cuatro patas en el San Juan! ¡Ay, metiche chiquito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Es de Pancho! ¡Pues cuál Pancho tú! ¡El que te lo dejó ancho! ¡Ay, metiche chiquito! ¡Ay, metiche chiquito! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! 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 ¿Por qué no puedo dar crédito? ¡Yo no doy crédito! ¿Usted no da crédito de nada? ¡No! ¡Porque cobro al contado! ¡No doy crédito de lo que me dijeron allá en el pueblo de Tepescoloyo! ¡De que le pusiste el nombre de acumulador a tu chiquito! ¿Cómo? ¡Que esa salvajada de ponerle el nombre de acumulador a tu chiquito! ¿Por qué le pusiste el nombre de acumulador? ¡Usted como siempre de metiche! ¡Es que nació tan grande mi chiquito! ¡Que en vez de poner el nombre de pila le tuve que poner el nombre de acumulador! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!